¿Qué nos puede informar a la población de San Marcos, Ocotepec y sus arrebares? Hemos tenido varias reuniones con respecto a que tenemos que presentar una evaluación de todo el hospital del 2009, 2010 y 2011 que nos está exigiendo la Secretaría de Salud, que se está trabajando en todos los equipos conformados en el hospital, se está trabajando en el reordenamiento hospitalario y pues vamos por buen camino. Los índices o los indicadores del hospital pues siempre han sido buenos. Gracias a Dios seguimos así y vamos a seguir haciéndolo así. Y hemos tenido reuniones también pues en cuanto a los problemas que afrontan el hospital, ¿verdad? Pero más que todo pues los problemas más que se dan a diario son los problemas físicos del hospital, ¿verdad? Recuerde que este es un hospital construido cuando empezó a construirse en 1964, terminado en 1972 y echado a andar hasta el 1990. Entonces es un hospital que su vida útil ya está colapsado, todo el sistema eléctrico, sistema alcantarilla, todo, todo. Pero aquí estamos haciendo esfuerzo y poco a poco pues estamos solventando los problemas para, como siempre he dicho, pues darle un mejor servicio y atención al paciente. Lo más importante es que se ha llegado a un buen acuerdo con los sindicalistas y los de la NEA y a donde no, de repente no van a haber manifestaciones por esto porque han luchado y han buscado el apoyo del mismo centro hospitalario. Y la población lo ha visto muy bien. Y Ariel, acerca de la infraestructura pues me imagino que ya se está trabajando también en lo que es el proyecto de techado de este hospital. Bueno, ya prácticamente ya el perfil y todo ya lo tenemos, solo estamos esperando que se nos haga en efectivo el dinero prometido o del decreto que se aprobó en el Congreso Nacional que próximamente pues yo creo que en los próximos días está por salir. Y como es un decreto de emergencia pues no vamos a ocupar licitación, sino que se va a hacer directo porque ya el impiernos nos vecina. Si empezamos con licitación, estamos hablando de un mes, 15 días en publicar y adjudicar y estaríamos hablando de un mes para ya empezar. Entonces no queremos darle mucha larga a este techo. Estamos esperando desde septiembre que nos ofrecieron un dinero que no lo dieron y tenemos la fe ahorita con el decreto que es ley. Es un decreto ley que se aprobó en el Congreso, un decreto de emergencia que tiene que dar el dinero. Entonces solo estamos en espera de la firma del presidente Lobo y la publicación en la Gaceta para que se haga efectivo este decreto.